Lufor, conectando un sencillo importantísimo en la séptima entrada para empujar carrera como el cliente es un hombre importante, Fabricio. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Habla con nosotros sobre ese momento en el que tuviste un RBI muy importante para el juego. Es una gran situación. Yo era supuestamente intentaba conseguir un bunt down. I missed the first pitch on a bunt, then he happened to balk on that and moved the runners over for me y, you know, I was able to get a good pitch to head and, you know, just got enough of it to get in the outfield and, you know, keep the line rolling. Estaba supuesto a dar un toque, sin embargo, no pude hacerlo. El pitcher cometió un bug y sin lugar a dudas, entonces, conecté un buen lanzamiento. Bueno, él estuvo en el 2014 con los Tigres y ahora con los Leones. ¿Significación para él? La diferencia entre el 2013 final y la final de hoy con este equipo. Estamos intentando ganar aquí. Esa es la gran cosa. Estamos aquí para ganar, ¿sabes? Eso es todo en el pasado. Simplemente estamos tratando de ganar. Simplemente. Bueno, gracias. Salud. Ya, y. Crazy, ahí. Ya, ya. No. Claro, claro. Gracias, ya. Y, le continuamos a indicaremos and tienes que tu cajas de Brandecus. Aquí hay una Earthquise un pré olhar. Y, sin embargo, ya lo queremos ver.